Para el 14 de febrero. Ah, el día del amor fue. Ajá, cabal. Para el 14 de febrero yo vine. Acababa de venir. Sí. Y me acababa de poner a bailar, va. Sí. Bueno, terminó la canción, va. No había quien pagar una canción todavía. Sí. Al ratito aparece, aparece esa Betty. Ajá. Y me dice. Robocot, no te han dado nada. Ajá. Y viene de un solo así. Y se le lanzó de un solo. Sí, me dice. Yo te voy a dar esto, me dice. Y cuando le digo. Cabal me besó la boca. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué dijo Robocot cuando pasó eso? No, 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 no. Yo me quedé tenso, me quedé tenso. Ah, me quedó tenso. Yo no esperaba eso. Yo sinceramente le digo. Ajá. Pues sí, para empezar, no, ni la conocía casi pues. Yo nada, ella casi no la conocía. Ajá. Y, pero no, 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 no va a querer que por ese beso yo me iba a hacer ilusiones de nada. No, 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 no. No, 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 no. Chocaron hasta las narices, dice Roberto. Ah, pues así fue como. Sí, así fue, así fue. O sea, que ese fue un regalo del día del amor y la amistad. Ah, cabal, cabal. Ajá. Pero. ¿Y qué le dijo Robocot cuando pasó eso? No, yo nada, 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 nada. No, solo le dije. Puchica la calmante le dije. Ajá. Bueno, hasta ahí nada más, hasta ahí. Ajá. Ajá. Mmm. Sí. Sí, coleg. Bueno, ahí estaba entonces contándonos cómo fue en realidad ese beso. Ajá. De Betty. Pero Betty también le dio un regalo también así de, de amigos a Piojito, fi. Un beso así. Ajá. Ajá. Abuela da Jogo, 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 Jogo. Eh, que como. Dice que ella no es una mujer normal, va, pero. La verdad es que no es Seba, no es Seba, no es Seba. Ajá. Sí. Y hoy no la he visto, Rob. Hoy no la he visto. Yo, yo la veo normal, pero. Abuelada, abuelada, Jogo, Jogo. Este, ella. Ella, este. A veces. ¿Necesitaba? A veces, este. Como que. Ya le voy a traer. Como que quiere agarrar. Como que quiere agarrar, este. Una cosa así de locura, va. Porque. Como que se le miran los ojos, todo. No sé cómo. Pero la verdad. Es que ella toma pastilla. Va que sí. Y eso la. ¿No toma papá? Sí. Sí, bueno. Así es que ese beso, no. Ese beso fue de casualidades. ¿Casualidad? Casualidades de la vida. Pero no quedó enamorado de ese beso. No, 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 no. No, en ningún momento. En ningún momento. Sí. Bueno, entonces. Ahí estaba contando entonces Robocop. Ahí estamos. Saludos a todos. Muchos, muchos me preguntan por ese beso. Ah, le preguntan por ese beso. Sí, sí. ¿Por qué las personas están? Sí, en todos los canales me preguntan. Híjole, es famoso Robocop ya en todos los canales. Sí. Ajá. Pues sí, como estos van corriendo así, va. Sí. Ajá. Sí, Robocop. Así es Robocop. Yo creo que Robocop le rompieron el corazón, pero no es robot. Ya se lo compusieron, dice. Ajá. No se robó nada.